A pesar de que han caído fuertes lluvias en el departamento de Madrid, las reconocidas rosquilleras o moteñas expresaron que las ventas siempre se mantienen, porque las personas de otros departamentos e incluso turistas internacionales siempre llegan a visitar sus locales y comprar el producto que ellas elaboran. A pesar de las lluvias que han estado todos los días lloviendo, pero si se está vendiendo bastante gracias a Dios. ¿No nos atrasa la producción de rosquillas? No, no nos atrasa, todo bien. Las comerciantes indicaron que la materia prima para poder elaborar las exquisitas rosquillas sigue subiendo de costo, por lo que han tenido que buscar estrategias para mantener siempre la clientela. Sí, el precio ha subido un poquito, pero el tamaño de la rosquilla se mantiene para mantener el cliente, para mantener todos los clientes de Managua, de todo el país y la clientela local, que es mucha, gracias a Dios. Por lo menos ahorita el quintal de maíz, ¿cómo lo están comprando? El maíz está a 750 por ahí. ¿La margarina y los otros productos se mantienen? La margarina ha subido, el queso pues ya está un poco bajo. Se dice en Managua que está barato, pero como nosotros no es cualquier queso, sino que es queso plasificado para rosquillas, entonces se cuesta un poquito más. Siguen subiendo los productos, la margarina está cara, la leña también está, la carretada de buruca cuesta 600, también está caro, todo está caro ahorita, muchas cosas. Tenemos que ver el precio, mediar las cosas para hacerlas más pequeñas, entonces ahí es que uno tiene para dar más cómodo. ¿Ustedes las están haciendo más pequeñas o siempre del mismo tamaño? Más pequeñas. La unidad sí la echamos completa, porque como va para las ventas no podemos bajarle la cantidad que se les echa. Las rosquillas somoteñas es un producto exquisito de Nicaragua, hechas a base de maíz, es como que estemos hablando de las pupusas. Cada bolsa trae 100 rosquillitas, las que equivalen a 3 dólares. Además que en el establecimiento donde usted pide el producto, tiene el derecho a tomarse una taza de café. Desde Nicaragua, para el Canal 15 El Zamorano les informó Jaques de Rivera Cornejo.